Mila Siménez, la colaboradora de Salva me sigue generando polémicas a raíz de sus controvertidas palabras durante el funeral del extriuncito Alex Casademunt. La tertuliana llamó pirada a la hermana del cantante, lo que generó una gran expectación y críticas en redes sociales, donde aún días más tarde sigue habiendo comentarios en contra de Mila Siménez, quien se encuentra en la actualidad en plena lucha contra un cáncer de pulmón. La tertuliana ha sido duramente criticada e incluso algunos internautas le desean la muerte en estos momentos tan duros que se encuentra viviendo con la enfermedad extendida como ella misma aseguró. El comentario de Mila Siménez indigna en redes sociales. Fue la propia ex de Manolo Santana la que revelaba en el programa de Salva me diario que el tumor que tiene en el pulmón se había extendido y en dos semanas decidiría si seguir el tratamiento o dejarlo para siempre. Unas palabras que han conmocionado a todos teniendo en cuenta que Mila es una de las tertulianas más veteranas del espacio televisivo. Sin embargo, sus palabras en mitad de la conexión en directo del funeral de la hermana de Alex Casademunt no han sido beneficiosas para la colaboradora, llegando incluso a recibir comentarios donde le desean la muerte en pleno tratamiento contra el cáncer por su falta de escrúpulos con los demás. De hecho, son muchos los que aseguran en redes sociales que no entienden cómo Mila Siménez puede hacer tales comentarios en un momento tan delicado para los familiares del cantante y aún menos cuando ella se encuentra viviendo un delicado momento de salud. Así aseguraban algunos usuarios de redes al respecto sobre la colaboradora, no le deseo a nadie la muerte pero me cuesta ser empático con una persona tan mala y que ha hecho tanto daño a la gente como Mila Siménez. Llamarme lo que queráis, es lo que pienso. Exigen karma para Mila tras su comentario hacia la hermana de Casademunt. Mientras que otros aseguraban que Mila Siménez diga que la hermana de Alex Casademunt parece pirada viendo que está destruida por la muerte de su hermano, es que FLIPO, luego que pobrecita a Mila con su enfermedad, karma, asquerosa. Pirada está la borracha tartamuda de Mila Siménez que lleva meses con una enfermedad inexistente para ella, pero aún así lo vende como algo de vida o muerte y gana dinero por ello. Eso sí que es un retorcido y rastrero.